Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo ride Estamos de ruta, hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo saliendo de ruta Y creo que es momento de traer un poquito de variedad De cambiar un poquito después de tantos vídeos de consejos, reviews, tal Que os recomiendo que lo veáis, sobre todo si sois gente nueva en el mundillo de la moto Y creo que un vídeo de hoy de ruta viene muy bien, sobre todo si no tienes moto Va a ser muy, creo que va a ser muy entretenido, sobre todo si no tienes moto Y quieres sentir un poco la experiencia de cómo irte de ruta Y si eres de la zona del sur o tienes pensado venir al sur Pues voy a compartir esta ruta de modo que podáis hacerla y que podáis disfrutarla Vamos a pasar por alguna de mis carreteras favoritas de la zona Entre Mala, Granada, Almería, vale, vamos a pasar por esas tres provincias Os voy a dejar aquí un preliminar de cómo va a ser la ruta Y os dejo en la descripción el gpk de la ruta por si lo queréis probar La ruta de 205 km comienza en Nerja Desde aquí iremos por la Nacional 340, la clásica de la costa, hasta Salubreña En esta carretera se puede apreciar muy bien el castillo de Salubreña Posteriormente haremos la subida por la Nacional Antigua Que llegará hasta la presa de Rulles Os recomiendo el mirador si queréis echar un par de fotos Seguiremos la carretera hasta Eithbor y nos desviaremos hacia Lanjarón Empezando la ruta por el primer pueblo de la Alpujarra Granaina Aquí empieza la clásica carretera de la Alpujarra Nosotros nos desviaremos hacia Órgiva De modo que bajaremos por la parte sur de la Alpujarra Y seguiremos dirección Torbiscón Esta carretera tiene muy buenas curvas, muy buena visibilidad Y unos cambios de dirección muy adictivos Por cierto, os recomiendo que no repostéis en esa gasolinera Os vais a encontrar unos precios muy caros La ruta sigue hacia el este, dirección Almería Y llegaremos hasta el pueblo de Berja A partir de ahí, en un paisaje ya mucho más poblado de plástico Bajaremos hasta Adra Y cogeremos de nuevo la Nacional 340 por la costa Para disfrutar de la subida Que hay desde la Rábita hasta nuestro destino, el pueblo de Albondón Esa última subida será de traca final Con una carretera recién asfaltada hace poco Y con unas curvas muy, muy buenas Hace mucho frío, marca un grado la moto Y llevo muy poco encima de la moto Todavía no estoy notando el fresquito Verás toda la cuando entremos en la autovía Hemos quedado en una de las gasolineras Por aquí por Granada Con nuestro compañero Edu Que hace mucho tiempo Que no sale en el canal Por responsabilidades paternales Así que vamos al punto de encuentro Que llego unos minutitos tarde Y desde esa gasolinera Partiremos al punto de salida Que lo hemos situado en Nerja Y bueno, seguro que lo vamos a gozar Porque hay muchas zonas de curvas guapísimas Vamos a acabar en un sitio para comer Donde hay unas hamburgasas que tienen una pinta espectacular Así que luego mostraremos el resultado Tío, estoy esperando aquí a Edu, ¿vale? En cuanto salgamos Te mando a la ubicación, ¿vale? Buenos días, por cierto Bueno, resulta que Edu Se ha saltado la salida Y se ha bajado la siguiente Pero no pasa nada No pasa nada Eso tiene solución Que es que nosotros vayamos para allá Nos pilla de camino O sea que Sin problema Vámonos Aquí está el chaval Muy buena ¿Qué pasa? Yo he salido a la rotonda de allí Yo he salido a la rotonda de allí Yo he salido a la rotonda de allí Sí Y he seguido haciendo la rotonda de allí Y ya cuando he caído, tío Ya me había metido en la autovía No pasa nada Ya va al intercom, ¿no? Sí Ah, guay Se me había olvidado, esto Me haría falta, tío, inflar la rueda ¿Sí? Creo que está allí detrás, ¿no? Creo que está allí detrás, vaya Ah, no, está allí a la derecha ¿Qué? ¿En serio? ¿Hay que pagar? Una polla Pues no, yo tengo inflado Sí Te vas preparado, eh Pues tío, allá estaba como un niño chico, tío, nervioso Vivo tanto tiempo sin salir Ya me imagino ¿Tú sabes cuánto son las presiones en tu moto? Yo creo que será la misma que las mías Pero no lo sé, eh Yo llevo 2,3 Yo llevo 2,3 y 2,6 Yo creo que será lo mismo Porque es la misma rueda Mismo tamaño Y prácticamente la misma moto El inflador está en la caña, tío Sí Vamos a ponerlo en bares En los bares Mientras te toma una caña En los bares Lo tiene a 1,46 La tiene floja, eh Muy floja Vamos a ponerle 2,6 No, o sea, 2,3 delante 2,3 delante Bueno, pues ya están las ruedas listas Y nos vamos para Panerja No, la tarde la moto está diferente yo creo Con la rueda Estoy extraño Sí, ¿no? Claro, ya Tiempo sin cogerla así En plan de Mira, aquí están las motos de lujo Ahora tengo que censurarle la cara Aquí al señor A este le tengo que censurar la cara Claro, es mi identidad secreta Ahí está Bueno, pues café Y cortamos la escena A ver qué te... Chavales, Nerdium tiene un vídeo en YouTube Súper guapo para explicar esto, eh Que no es... A ver, es fácil para que sale Yo que no tengo ni puta idea Sí, sí Tengo un vídeo que es calidad para... Para configurar los cardos Yo le tengo que dar Vale, entonces ahora Si tú le das una vez arriba Lo llamas a él Esperando Y si le doy dos veces Me llaman a mí Hola, hola Hola ¡Grande! ¡Grande! ¿Qué me recuerda a esto, tío? Cuando jugaba al Conto Letra Hostia, yo no hecha gasolina Vamos a echar gasofa Aquí tenemos los problemas De los motobloggers De primera mano con GoPro La GoPro y sus fallos Como no es lo típico Fallos tontos, tío De batería, no de texta No sé qué El MediaMod también Un coñazo Porque el MediaMod al final Es como una tarjeta de sonido Que tiene que estar A veces tarda un montón Sí, pero espérate Me estoy re Eh, sí Me pongo yo primero Sí, tío Es que Tengo la sensación Que se me está moviendo El soporte Pero no lo sé, ¿vale? ¿Sí? Vale, ya está Espero que no salga volando Vámonos de ruta Vamos a hacer un trocito Muy pequeño de otro vía ¿Vale? Para quitarnos El centro de Nerja Sí, a veces el GPS Tengo que mejorarlo, tío Bueno, esta es la Nacional 340 Que esto llega Vamos, yo no sé Hasta dónde llega Sé que llega hasta Almería Cabo de Gata Y seguramente Llega más lejos Pero es una carretera De costa Muy recomendable Para la moto El Z-Boy El asfalto este Está muy bien Esta zona Está muy guapa Para curvear Sí, de hecho Mira, este te lo confirma Y estos te confirman Como está el asfalto Está, vamos Bueno Ahí va Ahí van Ahí van Ahí van unos cuantos Buah, es que esta zona De curva Es espectacular, tío Mucha moto hoy, eh Hoy se ve mucha moto Tengo algo suerte En el soporte De la GoPro, tío Puede ser que salga La GoPro volando No, en el soporte De la mitad de aquí Bueno, hay un pequeño problema técnico Pero creo que está solucionado Ya Sí, tío Pasa que el problema De la GoPro 9 Si se te cae la GoPro 9 El problema es que la lente No es reemplazable Eso va con la cámara No, no Sí, sí Estoy echando un ojo Por si lo veo Que se despega Pero tiene buena pinta De momento Bueno, este es el pueblo De Almuñécar Y llegaremos a Motril De Motril Subimos para arriba A Vélez Y de Vélez A Isbor Isbor-Lanjarón Aquí lo malo Es que hay muchos semáforos Y se come no mucho tráfico Pero bueno Pero tienes también aquí El challenge De hacer un exterior Arriba los coches Y te crees aquí Valentino Rossi Ahí va Ahí van tres para abajo Bueno, pues hemos pasado a Motril Esto es un pequeño trozo de autovía Para enganchar con otra vez La Nacional 340 Que es muy clásico Aquí en Granada Para subir y bajar a la playa En moto Y esa también es Super top Esa carretera O de qué cantidad de motos hay hoy Sí, sí lo sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Mira en esta curva, te crees que está en MotoGP tío hay un par de chicanes aquí muy guapas ¡Mira las scooters! cuidado que a la derecha hay gravilla esta carretera está más fea ya es un tramo de conexión con Lanjarón y aparece que está fea aquí también hay muchas cabras y ya aquí aquí a la derecha ya tenemos Lanjarón esta es la carretera del Pujarra que llega a Lanjarón y está muy bien porque tiene unas curvitas aquí muy interesantes esta carretera se recomienda en Granada para hacerle el primer paseo va a quitarle la parafina de las ruedas aquí va muy tranquilo es importante no calentarse de primera está claro ¡Gracias! 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 Y esta carretera conecta con Orji ya hay gente te puede desviar como para las pujarras más norte que es la más clásica la de los pueblos y tal ahora quizás después haya un tramo bastante recto para quitarnos los domingueros de en medio que pelita con algunos es que te lo juro va por toda la mitad o sea yo no lo entiendo bueno acabamos de hacer un cambio de batería ya ha habido una mirada express de que he tenido que parar no sé si se habrá grabado porque iba grabando pero se me ha quedado sin batería ha dicho NERQ es un napalante y he hecho una parada de saltar de la moto un guante volando y los pilotos de MotoGP se me han encima y ya iba yo con eso y me iba a mear encima una medita express que vamos por estos también y nada batería no me he quedado sin batería ahí en en Lanjarón así que bueno hay un trozo de ruta que no se ha visto pero bueno no pasa nada como tenéis el track ahí pues a quien le interese ahí lo tenéis seguimos de ruta queda todavía un ratito 120 kilómetros por delante vaya viazo hace hoy tío para salir de ruta esta es la carretera que ya conecta con Torbicón que esta es vamos de aquí viene gente tocando rodillas eh si aquí por la mañana zona sombría en invierno es peligrosa te encuentras humedad escarcha si carretera con curva muy buena y super vista esta carretera es de pie si este asfalto es bueno eso es lo bueno de esta carretera que el asfalto es muy bueno eso es lo bueno de esta carretera que el asfalto es muy bueno aquí hay una enlazada guapísima y y y y y y Venga tío, cuidadito Os continuamos, dirección Cadiar. Esta carretera es la que yo hago cuando voy para Palmería, es la que yo me hago para no coger nada de autovía. Está muy guapo porque son dos horas de moto y es que son este tipo de curvas No ves tú la gente como... es que mira, mira, mira Joder macho, es que regalan el carneo, lo dan en la tómbola Esta ruta la hice yo por primera vez con la 125 Me fui para Almería en moto, pero la vuelta la hice por la autovía porque no sé Porque en verdad la tenía que haber hecho por aquí Y por autovía lo pasé fatal con la 125, lo pasé mal mal porque hay muchos camiones Claro, ya llega un punto que la 125 para adelantar por autovía es que es una locura Misión imposible 4 Mira, aquí a la derecha se va al bondón que es el sitio del que vamos a comer Pasamos hasta un rodeo Tío, el otro día cuando estaba grabando el motoblog me paré con la moto y un ciclista que pasaba me dijo todo bien y tío, mola que la gente sabe, es como que se preocupe Wow, vaya fin de moto tío Entonces claro, aquí a la izquierda te puedes desviar también para ver chulés que también son unos pueblecitos O puedes seguir recto, que lo vamos a hacer nosotros Ya si uno quiere tirar para atrever es lo normal haber tirado por ahí Esto ya es más dirección Almería Una carretera muy guapa que está recién asfaltada hace un par de años, cosas así Y estas bajaditas están muy guapas Esta se cierra un poco Esto ya empieza a convertirse un poco en zonas más desérticas, rollo Almería Por Taberna, es que hay muchas variantes Hace falta muchos fines de semana buenos Yo me acuerdo, ya te digo, esta ruta en 125 con mi amigo Alberto También con 125 Y muy guapo tío, porque vas al mismo ritmo así tranquilito Era prácticamente verano Y toda esta zona así en verano es como muy de película Oficialmente provincia de Almería Esta ruta super es Málaga, Granada, Almería Es una ruta triprovincial Y lo guapo es que esta ruta es que conforme te vas acercando al este de Almería Cada vez más desértico Es más ese rollo Hollywood El rollo el viejo este Es como ya se va poniendo todo un poquito más desértico paulatinamente Aquí le va a pegar este un hachazo Y nosotros también Esto es el polo de Berja Y nosotros vamos a tirar por esta carretera Dirección ya, vamos apuntando al sur Allí está el mar, ahí se ve el mar desde aquí Dirección Adra No sé si es un palo o es un boniato lo que lleva en la mano Hemos quedado sin batería en una zona que estaba muy guapa Pero bueno, hemos hecho un cambio rápido Ya quedan 40 kilómetros Estamos casi en Adra Y nada, estamos en la costa Adra Rábita Subimos para el Bondón, subida muy guapa Y ya lo importante, ¿no? Que es comer A ver como he tenido Claro Estoy grabando la acción Ahí, con mi enlace Aunque yo tenga un vídeo nada más O dos a muchos Si hago esto Sí, sí Enlace al canal aquí Pago de la promo Y tengo un café para la promo Pues sí, dejaré el enlace Al canal en la descripción Y ready Vámonos Qué hambre tengo, tío Tengo un hambre Tengo un hambre que no veas Mira ahí el caballito Típico pueblo en el que falta que una pelota de esas del desierto vaya por ahí rodando Sí, esta carretera Con la costa así tranquilita Pues es una pasada, tío Me da sus días a la ruta Que ahí le deja el GPX en la descripción para quien la quiera Buah, esta carreterita aquí está muy guay Porque no hace falta ir muy alegre para disfrutar de estas curvas Damos granada de vuelta, chavales Mira este tramito tan corto está mal Pero está guapo Porque pasa por debajo de los pilares de la autovía Y se ve muy potente Cuidado aquí a la derecha Que está esto aquí Ahí está Aquí ya va a empezar ya mismo la subida Esta súper guapa También es muy muy típica aquí en Granada Subida de Albuñón al Bondón Tiene muy buen asfalto Aquí empieza la subida guapa de Al Bondón Sí, Albuñón es por debajo Y donde está el restaurante es Al Bondón Y donde está el restaurante es Al Bondón Qué guapo Buah, esta subida es brutal Buen asfalto, tío Agarre, sin bache 7 kilómetros ¿no? Buen asfalto, tío Es que es curva tras curva, esta subida es muy guapa. Mira que guapo el calimoto, 207 kilómetros, 3 horas 23 minutos y altitud estamos a 1.011 metros. Bueno, vamos a ver como nos ponen aquí de comer, que tiene fama, sugencia de Mr. Gaby, que no suele fallar. No he estado nunca, así que a ver que tal. Bueno, pues la hamburguesa estaba bastante bien. ¿La hamburguesa cómo la has visto al final? Le aprobamos, pero puede ser mejor, puede ser mejor. En general, en el sitio, si sabes, todo. En general, las flores y las faunas y todo, pues bueno, mejorable. Pero no ha estado mal, pero ha probado, ha probado sentido. No ha probado. Sí, sí, ha probado. No hemos venido aquí perdiendo. Y nada, vamos ya a echar camino de dirección vuelta hacia Motril, que ya ahí nos despediremos. Cada uno para su casa. Así que nada, ya sabéis que os dejo en la descripción del vídeo el GPX, para que disfrutéis también de esta ruta que a mí la he hecho yo. Es que voy a decir, pero a Mr. Gaby le ha molado mucho. Y poco más, chicos. Espero que os gusten este tipo de vídeos, que creo que pueda ser muy interesante, tanto para la gente que tiene moto, como para la gente que no. Así nos montamos juntos y disfrutamos de la carretera. Voy a crear una lista de reproducción específicamente para este tipo de rutas, para dejar los sitios que me gustan y que los conozcáis. Y poco más que sepáis, que nos vemos en el próximo ride. ¡Gracias!